No hay nada que hacer, nada. Tenemos puntos de vista completamente diferentes. El caso... A mí, en cambio, me gusta Hermano Olmi y toda esa hermosísima Nubelbach polaca. Esos films se paren aquí y suben al estómago y hacen un daño tremendo y permanecen aquí. ¿Cómo lo...? No comprendes nada. Pasemos al reparto de los bienes. Fíjame bien aquí, un solo febicho. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, yo me quedo el Golfo Descapotable y para Moa también los cuadros de Dorasio.